¡Bien, bien! ¡Cien! ¡Abajo, cien! ¡Dale, Marco! ¡Ya vale más que se rompió! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Estaba adentro! ¡Ok, nos vamos! ¡Ya me fui, me fui! ¡Aos, Karim! ¡Vamos con Amarillo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Luqui! ¡Buena! ¡Uff! ¡Vamos, James! Si marcas, ganamos, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Bien! ¡Vamos, Rubén! ¡Yo confío en ti, que por eso te elegí! ¡Rubén, Rubén, Rubén, Rubén! ¡Buenos! 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 ¡Buenos!